El cantante Bad Bunny, que se encuentra en España realizando una gira, protagonizó un incidente en la ciudad de Oviedo. El intérprete compartió por medio de sus redes sociales cómo fue que se le negó un servicio de manicure por ser hombre, por lo que acusó de discriminación a la estética. La captura de pantalla de Instagram, nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a ese apestoso lugar a hacerme las uñas, manicura a pintarlas, y me dijeron que no porque soy un hombre, jajaja. No sé qué pensar, dijo en Instagram, aunque ya no aparece en su perfil la publicación. ¡Suscríbete al canal!